Y en Juliaca, motivado por las continuas protestas, el gerente de la empresa municipal del agua se vio obligado a presentar su renuncia. Algunos pobladores se encadenaron a la municipalidad de San Román para lograr que se concrete la salida del funcionario. No encontraron mejor forma que protestar encadenándose a las puertas de la municipalidad provincial de San Román. De esta manera, alrededor de 13 pobladores y dirigentes sociales exigían el inmediato cambio del gerente de la empresa municipal de agua, Víctor Raúl Apaza Flores. Por su parte, el presidente de la central de barrios, Jorge Chávez Checa, señaló que si el alcalde no cambia al gerente, se estará planificando un paro indefinido en la ciudad de los vientos. La respuesta es muy sencilla, que retire al directorio, al directorio de CEDA Juliaca, que ese directorio de acuerdo a las normas vigentes es ilegal. Bien claro lo estipula que un directorio debe estar tres años, no más. En tanto, se supo que el gerente de CEDA Juliaca puso a disposición su cargo, pero ello no fue suficiente para los manifestantes, que protagonizaron un desayuno común. Otra de las personas cansadas del pésimo servicio que brinda la empresa CEDA Juliaca fue Procopio Mendoza Mota, quien escenificó una crucifixión en las rejas de la municipalidad provincial de San Román. Hasta el lugar llegó el representante del Ministerio Público de la provincia de San Román, Andrés Cansaya Machaca, que acompañado de sus asistentes verificó el suceso, pero fue repudiado por los manifestantes que lo calificaron de cómplice del alcalde. ¡Fuera se vaya!